Esta cosecha prácticamente ya es perdida para el agricultor. Uno de los riesgos que sufre el campesino en el campo en sus embríos son las heladas. Miren amigos, cómo ha dejado las heladas a sus plantaciones de papas. Las heladas son a consecuencia de los cambios bruscos, de los cambios climáticos. Se ha visto en estos últimos días en Cajamarca que en el día hace un sol pues extremo, quema demasiado. Mientras que en la noche la temperatura baja casi a cero grados. Y miren, esta es la consecuencia. Y esto pues esto malogra la producción de la papa. Miren ellos que han invertido su tiempo en trabajo, en maquinaria, en su esfuerzo físico. Y miren, sin embargo, muchas veces como hemos visto el Estado no considera esto del trabajo que hace el campesino. Bueno, ellos si hacen un buen trabajo de curaciones ya con químicos, no sé, otros remedios, pueden recuperarlo, ¿no? Pero ya no va a ser al 100% como si fuera una buena producción, pues. Miren amigos, observamos acá por ejemplo y según expertos, ¿no? Por acá que ya nos han dicho, esta cosecha prácticamente ya es perdida para el agricultor. Y miren, acá tenemos por lo menos, tenemos más de dos hectáreas, ¿ah? Así que ya se imaginarán ya cuál es el riesgo que corre el campesino y cuál es la pérdida a causa del cambio, de los cambios climáticos bruscos que existen. Estas plantaciones tienen aproximadamente tres meses. Y nos indican que esta es temporada ya de florecimiento. Como han visto, lo que hemos visto arriba, todas las papas en otro lado ya están floreando ya. Sin embargo, por las heladas, difícil su recuperación. O sea que esta es una pérdida total, amigos, ya. Lamentable lo que pasa acá en el campo. Mucha gente del pueblo, de la ciudad, de Lima, ¿no? Que se va la mayoría de productos allá, piensan que esto es fácil. Y miren, sin embargo, esta es una pérdida para los campesinos. Eran blancas, miren. Sin embargo, ahorita ya están secas, ¿no? Sus hojas ya completamente malogradas. Y esto ya no sirve ya. Malogra todo el fruto. Y miren cuánto está. Más de dos hectáreas de sembrío. El lugar donde nos encontramos ahora es la pampa de la culebra, que pertenece al distrito de los Baños del Inca, aquí en Cajamarca. Y en todo el trayecto que hemos venido nosotros, hemos observado que hemos logrado bastantes cultivos. De la papa, del maíz, otros cultivos que ellos también han sembrado, ¿no? Sus vegetales y otros. Pero lo principal en estas temporadas, pues, es la siembra de papa y de maíz. Y sin embargo, como ustedes ven, prácticamente ha arrasado con todo estos cambios climáticos, amigos. Es lamentable. Bueno, esperamos que haya un poco más de consideración por el campesino, un poco más de apoyo por parte del Estado. Bueno, amigos, eso es lo que podemos apreciar, ¿no? En la vida del campo. No todo es felicidad. Hay también riesgos. Como en todo sitio, pues, ¿no? En toda labor, en todo trabajo siempre hay riesgos. Nos vemos, amigos. Cuídense.